Por tu salud. Sin embargo, sabemos que el subregistro es grande, históricamente ha sido así. Vean ustedes que el mensaje del gobierno ha sido dejar las mascarillas de lado, pues y obviamente que estamos con indicadores endémicos. Esto pudo haber afectado a las personas para que se relajen, para que las medidas de bioseguridad disminuyan en cada uno de nosotros. Vean ustedes que obviamente esto de aquí es evidente en los que hemos ya tratado pacientes con COVID-19 durante toda la pandemia. Hay etapas donde vemos menos pacientes y hay etapas donde vemos mucho más. Y estas últimas semanas hemos visto muchísimos casos. Inclusive podemos decir que a pesar de que los números siguen siendo bajos, el incremento siempre es preocupante. Vean ustedes que en las últimas semanas nosotros tuvimos un incremento del doble de casos. Es decir, en menos de 20 días hemos duplicado el número de casos y hemos duplicado la velocidad de transmisión. Que si bien todavía estamos alrededor de los 400 casos diarios, pues estos casos diarios, nada que ver con los 12 mil diarios que tuvimos, son subregistrados. Ya que muchas personas se diagnostican con pruebas de antígeno. Es decir, estas famosas pruebas que se hacen rápido, que nosotros nos podemos a veces hacer en la casa, que nos lanzan una franjita positiva, pero que no reportamos a la autoridad sanitaria. Es decir, el sistema sanitario solo reporta los PCR que hacemos. Y cuando se hacen las pruebas de antígeno, en algún laboratorio, pero si nos hacemos en la casa, como muchos de los casos que nos ha tocado ver, pues no se diagnostican. Sin embargo, usted solo pregunta en su casa, en su círculo de amigos, en su familia y va a saber que alguien se ha contagiado de COVID-19. Así que, sígase cuidando. La promoción y la educación sanitaria es fundamental. Use mascarilla de forma inteligente. En lugares cerrados, con poca ventilación, con gente que no conozca, siempre mascarilla. Y solo desprendámonos de la mascarilla al aire libre. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.